Moda masculina, ¿cuáles son los colores, las siluetas, qué se está usando para ellos? Esa pregunta llega con frecuencia a Siempre Fashion con Bea y hoy Alberto Uribe nos ayuda a resolverla, bienvenido. Gracias Beatriz, muchas gracias por tu invitación. ¿Qué podemos decirles a esos chicos que nos mandan esta pregunta? ¿Qué les decimos que se está usando? ¿Con qué se pueden sentir a la moda? Yo creo que hoy día es muy importante hablar desde los colores terrosos Beatriz. Está de moda el caramelo, el terracota, está de moda el azul como lo pronosticó Pantone para el año, está de moda el verde, está de moda el blanco que nunca se va y el negro por supuesto. A propósito Beatriz, aquí tenemos una pieza supremamente importante para el fin de año. Primero porque está enmarcada dentro de la tendencia del tie-dye, es un degradé que además es estampado con una inspiración botánica. Y algo muy importante y es que esto es estampación textil digital, ¿qué quiere decir eso? Hoy día que estamos hablando precisamente de la responsabilidad ecológica del sistema moda, este tipo de estampación nos permite ahorrar hasta 90 litros de agua por un metro estampado, o sea que ya estamos trabajando en ello. O sea que no solo te estás vistiendo a la moda sino que también estás luciendo una pieza que cuida y protege el planeta. Totalmente. Alberto, no puedo evitar preguntarte sobre la manga corta porque a veces es considerada un poco casual, muy deportiva y veo que en esta pieza con la estampación y el color se ve muy bien, funciona muy bien. Sí Beatriz, lamentablemente la camisa de manga corta siempre había sido como relegada en la moda masculina. Hoy día que hablamos de calentamiento global, que hablamos de estar cómodos porque es una premisa definitivamente en la moda, la camisa manga corta toma protagonismo y preponderancia en las colecciones masculinas. Entonces vuelve a ser otra vez, como te digo, protagonista y vuelve otra vez. Lo importante es que la mayoría de los detalles sean llamativos. Por decir algo, en esta pieza Beatriz, una de las grandes influencias para el fin de año, para el otoño e invierno, es contaminar de deportivo las prendas. Y si te das cuenta, en esta camisa los puños son tejidos y tiene un degradé de colores muy de la temporada. Y es tejido en un bicolor además, que te inspira como a todas esas piezas deportivas o el pantalón tipo jogger o sudadera. Totalmente, y además que es una pieza Beatriz que es totalmente fácil de combinar, con un jean, con un pantalón, con una bermuda. Con una bermuda de jean. Y sobre todo con un pantalón cargo quedaría estupendo, porque recuerda que el utilitario que llamamos hoy cargo también está dentro de la tendencia. A este color, ¿cómo le llamarías tú? Total, caramelo. Caramelo. Es un caramelo. Me encanta, y sabes que se me ocurre también otra idea, pensando en los chicos que están en casa viéndonos, y es que ese tipo de mangas también son perfectas para los hombres que están trabajando tanto su cuerpo en los gimnasios, en casa, tan dedicados a la vida deportiva, les permite presumir sus brazos. Y te voy a contar un secreto muy especial, sobre todo para los hombres. Cuando las prendas tienen puño en el ruedo o en la manga, lo que hacen es presionar el brazo, entonces hay un protagonismo. De los bíceps. Del bíceps. Entonces, así no lo tengas, te hace ahí ver algo especial. Bueno, pues muy atractivo este tipo de ejercicios pensando en la moda masculina, digamos como quitarle ese mito de casualidad, de informalidad a la manga corta, y mirar esa inspiración que también llega al terreno de lo masculino. Sí, así es Beatriz, además porque es una prenda, vuelvo y te digo, fresca, es casual, además si le pones una prenda encima, sea una chaqueta o sea un blazer, también se va a ver bien, ¿verdad? Entonces es muy funcional, porque recuerda que también es muy importante hoy día en la moda, tanto, y se ha dicho mucho en la parte femenina, pero también en la masculina, la funcionalidad es fundamental para el fin de año. Alberto, gracias por tu compañía y por esas buenas ideas. Gracias a ti por invitarme. Ya lo saben, colores terrosos, funcionalidad y todas estas inspiraciones del universo deportivo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.